El kirchnerismo es un cáncer que se propaga en nuestro país hace más de 20 años. Por suerte, las cosas empezaron a cambiar. La persistencia a diario de este presidente, de todo el tiempo plantear que todos los problemas de la Argentina se inventaron durante la administración y bajo la responsabilidad directa del presidente Macri, es una locura. El primer desafío es consolidar la democracia y las instituciones. Perdón, no es que me quedé colgado, sino que me quedé escuchando las palabras de Diego Guelar, Karina Banfi y Waldo Wolf. Fuera de micrófono, estaban los micrófonos cerrados, pero creo que no va a haber ningún problema en que lo repitan. En el caso de Guelar fue un gesto, así que le va a tener que poner palabras. Sí, no hay ningún problema. La persistencia a diario de este presidente, de todo el tiempo plantear que todos los problemas de la Argentina se inventaron durante la administración y bajo la responsabilidad directa del presidente Macri, es una locura. Yo creo que cualquier argentino de bien y con un poco de sentido común, sabe que desgraciadamente hace 50 años que nos venimos equivocando. De esos 50 años hay 4 años de la administración de Juntos para el Cambio, que también nos equivocamos. Hicimos nuestra contribución al equívoco, pero es 4 en 50. Entonces, el primer dato que necesitamos para recuperar y sanar a esta sociedad es entender esta necesidad de unidad nacional que es hacer la autocrítica de todos los errores cometidos en el pasado, incluyendo lo de la democracia desde 1983. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿se puede comparar a Macri con Bolsonaro? No, de ninguna manera. ¿Se han parecido? Pregunto, yo tengo mi opinión naturalmente, pero ahora quiero saber la de ustedes. Karina, nada que ver. No, nada que ver, por favor, incomparable. A ver, yo creo dos cosas. Primero es agotador. O sea, yo me imagino a cualquiera en la casa que está escuchando, y dale con Macri, y dale con Macri. Y es esto que vos decías, Pablo. Hoy necesita colgarse de Lula. Ahí está la esperanza electoral de un año fatídico que va a tener el kirchnerismo, no tengo dudas. Y que si van a hacer, y van a empezar a hacer, o van a seguir haciendo todo el daño que pueda, realmente, realmente nos van a dejar un Estado y un país devastado que vamos a tener que recuperar entre todos. No va a haber alguien que salve a este país. Lo vamos a tener que recuperar entre todos. Realmente es lastimoso. Yo, por suerte, lo que agradezco es que no se haya puesto a cantar, porque es lo único que le falta. Bueno, todavía el acto no terminó. No terminó, todavía por ahí no. Estás coincidiendo cada vez más con Cristina Kirchner, Karina Banfield. Se lo ve contento, Alberto, por otra parte. Se lo ve contento y claro, tiene un look caribeño. Fijate que tomó mucho sol. Porque Alberto... Está en campaña. Está en campaña. Felicidades a Latinoamérica. Alberto Fernández, recordemos que... Le pasó un tip dañón, Scioli. ¿Cómo, perdón? No, que le pasó el tip dañón, Scioli. Claro. Del dorado. Sí. Bueno, no me voy a meter en esas cosas. ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!